es un desk fan, la oficina es bien caliente tengo ventiladores con aire acondicionado y aún así tengo calor acá porque me imagino que todos estos equipos tengan mucho calor entonces decidí comprar un desk fan a ver como me va viene con el librito como limpiarlo, como ensamblarlo, los controles todo acá es bastante grande para hacer un desk fan es más grande de lo que había imaginado no 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 me imagino Y que se acaba Un poquito de ruidoso Pero bueno Ahora la pregunta es de donde lo pongo Pero pensé que iba a ser mas chiquito Lo que no puedo poner es el recicador Tengo que coger el cable No porque me tapa la pantalla Son los problemas que lo ponga aquí Ah esta perfecto Lo que voy a tener es que Este cable Correrlo, correr la bahía y fijarlo a la mesa Pero bueno Para que lo puedas regular Lo subes Lo bajas Lo pones al A la altura que sea mas Mas comodo para ti Que fresca mas Yo creo que asi Si esta bien Me despeina El pelo se me mueve No mentiras Pero si, refresca bastante Mucho tiempo Que se debo No es un segundo No se reconozca Que se debo Deja Una vez que se debo 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 ¿Está listo para usar? ¿Cuál tiene ahí que tal? Si refresca bastante Te veo ahora si me da la cara y me refresca bastante Pero bueno, ¿se da cuenta si se ha dado de necesidades o no? Bueno, ahora parece que sí Voy a preguntar si te veo Maio no lo sé Bien Gornado Lo pueden comprar en Amazon por $39.99 Y a veces tienen cupones y yo no lo agarré más rápido porque me gustó Vendí tanto pero tenía unos puntos y tenían un cupón también que yo utilicé No, 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 no No, no, no